Un cuento Zen, tomado del libro El Zen Habla, de Tzai Chi Chung, septiembre 2019. Porque estoy aquí. Un viejo monje secaba vegetales bajo un sol abrasador. ¿Cuántos años tienes? 78. ¿Por qué sigues trabajando tan duro? Porque estoy aquí. Pero ¿por qué trabajas bajo el sol? Porque el sol está ahí. El cielo y la tierra alimentan todas las cosas. Pero hay que trabajar sin contar con los resultados y esforzarse sin pensarlo demasiado. Si uno se limita a trabajar duro sin quejarse, podrás ser uno solo con el cielo y la tierra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!